Esto es la Corona Capital 2023, pero vamos a seguir con la gente para que nos diga cómo les gustaría ver el line-up del 2024, así que quédate y vamos a descubrirla. Amigos Dexa, ¿cómo están? A mí me encantaría ver en el 1224. Aquí regresan las a Tarashi y Gakko, les dieron solo media hora, que vengan, las amo. Amigos, seguimos disfrutando del Corona Capital aquí en Exa. Amigos de Exa, para el próximo año me gustaría ver más artistas de la comunidad LGBT, como el año pasado que estuvo Miley Cyrus. Amigos de Exa, para el 2024 nos gustaría ver a PWR. Sí, totalmente, y también me encantaría que trajeran a Frank Ocean. A mí me gustaría ver a Portugal Demand en 2024. Me gustaría ver a Leisure. Es Fall Out Boy y The Main. A Brille Lavin. No, sí, a Brille Lavin y... no sé, algo más pesado, pero no sé qué. Gorilas. Gorilas otra vez. Amigos de Exa, a mí me gustaría ver para el próximo año 2024 a System of a Down. Yo quisiera ver a Billie Eilish. Yo igual no la pude ver cuando salió, pero próximamente espero. Hola amigos de Exa 2024, me gustaría ver a The Black Keys. Hola Exa, amigos de 2024, me gustaría ver a The Doors de Zimacro. Y a mí en el 2024 me gustaría ver a Good Charlotte. En 2024 me gustaría ver a Pink. Amigos de Exa, a mí me gustaría ver a Olivia Rodríguez. A nosotros nos gustaría ver a Franz Ferdinand. What Life, también estaría muy padre que vinieran también. Hola amigos de Exa, en el 2024 a mí me gustaría ver a KHD Elephant. Y me gustaría algo propositivo como Deftones. A mí en el 2024 me gustaría ver a Gorilas de regreso. Hola amigos de Exa, a mí me gustaría ver en el 2024 a The Doors. En el 2024 me gustaría ver a... Se me fueron a... que regrese The Raptor. Me gustaría ver a The Raptor. Para el siguiente año me gustaría que viniera Green Day, en el Corona Capital 2024. Hola, qué tal chicos, a mí me gustó mucho a Tarashigako y me gustaría que estuviera una hora más, por favor. En el line-up del 2024 me gustaría ver a... MGMT. A Mitzki de nuevo. A Wild Nothing. Gorilas. Yo quisiera ver a Interpol otra vez. Ah, me bueno, yo también a Interpol otra vez. A mí me gustaría ver a Monfort & Sons, a Miley Cyrus y a Childish Gambino. Hot Chip. Vengo de acompañante, la verdad, qué oso. Así se vivió el Corona Capital 2023 y tú vas a decidir cómo será el 2024. ¡Gracias por ver el 2021! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el Ministerio del Torino Expelado! ¡Gracias por ver el 2021!